Pues la gran Eva se fue a tierras mapochas por primera vez junto a una cámara de televisión. María Fé, Camino y Hernán Valencia se quedaron boquiabiertos con el apoteósico recibimiento en Chile a esta extraordinaria cantante que cumple 40 años de vida artística y cuya vida conoceremos en breve en la miniserie que prepara Frecuencia Latina. Recuerda que llevo feliz de ando y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba y me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba y me pagaste mal. La de éxito que hasta los perros se lo saben. Eva te queremos, sí, mucho. Te amamos, sí. Vuelve a Chile otra vez. ¿Cuál es un regalo para mí cuando llego a una que me amaba y me encuentro? ¡Tara la mamá! ¡Yo lo sé! ¡Espectacular! ¡Maestra! ¡De todas maneras! ¡Es muy bien! ¡Es espectacular! ¡Es espectacular! ¡Qué gracia! ¡Qué tal su música! ¡Hermosa, hermosa! ¡Estamos muy bonita! ¡El bárfaro no ha estado siempre entre nosotros! ¡Siempre! ¡Siempre te deseo! ¡Siempre te deseo! ¡Siempre te dirá! ¡Cariño, cariño! ¡Cariño, cariño! ¡Cariño, cariño! Su ritmo, color y sabor inyectan una fuerte dosis de peruanidad directo a la vena de todos aquellos ciudadanos chilenos enamorados de esa voz capaz de erizar la piel del más duro mapocho. ¡Cariño, cariño, cariño! Solo el mal vaso de Eva y yo, huracán ardiente del criollismo, une las voces de los hijos del país del sur a ritmo de valses peruanos y puro festejo. Y la canción que más te gusta Eva, guitarra, para mejor, para contarte, para contarte. Me encanta el Perú, me encanta la comida, la música y por supuesto este colorcito y este saborcito nos une, así que vinimos y ahí va yo. En los próximos minutos no se pierda la exitosa travesía de nuestra Eva y yo en el país del sur. Y como la fanaticada de Santiago y Valparaíso, se raja la garganta, entonando los mismos peruanísimos valses criollos que disfrutamos desde siempre. Y si la comida peruana ya conquistó Chile, la siguiente en invadir el corazón chileno ha sido nuestra gran Eva. Imagínese usted que los fans, y lo veíamos hace un momento, hasta se ponen de rodillas frente a ella. A continuación acompañaremos a la gran Eva en sus multitudinarios conciertos en Santiago y Valparaíso. Y además nos contará en primicia lo que será su nueva miniserie llamada Eva. Mira que estamos en Chile, ayer estábamos en Santiago. Y poner una bandera peruana grandota en el escenario y decir, soy peruana, que vive el Perú. Entonces es un poquito, no difícil, pero es un poquito delicado. Ella soy yo. Ella representa a todos los peruanos. Ella es el único símbolo, el único amor que representa al Perú. En cualquier parte del mundo, como ahora, en esta tierra hermana. Muchas gracias. Diosa morena que con ese cariño bonito ha conquistado el mundo. Lleva en el alma los colores de nuestra patria. Esa bandera que envuelve en peruanidad todo sentimiento chileno. Y que brota desde su alma el tono con el que danzan imaginarios caballos de paso. En el teatro que alguna vez rugió con la voz de otro grande de la música peruana, Lucho Barrios. Me encanta porque me hay la pie pelado. Me encanta porque ella es chola, es chola, llega. ¿Quién te enseñó la música de Eva? ¿Cómo la escuchaste? No, en internet. ¿Por qué te gusta su música? Por la sabrosura que tiene, aparte ella es súper buena. ¿Y te gusta la música de Eva? El barrio no ha estado siempre entre nosotros, siempre, con la palmenia y todo. Y aparte que ella tiene mucho afro. Entonces, esta es nuestra sangre. Mi show, cuando empieza, yo entre bambalinas agarro al Perú y me lo pongo encima con todos sus habitantes. Y no salgo sola a cantar, salgo con todo el Perú. El Perú la acompaña por el mundo. Sin embargo, se le llena el pecho de alegría blanquirroja cuando chilenos, venezolanos, europeos, cantan de memoria sus bailas, bailan festejo y retumban con el andor. Si usted mirala un ratito a través de la ventana, usted vería un maicito cantándole a la mañana. De Venezuela, cual vería un maicito cantándole a la mañana. De Venezuela, cual vería un maicito cantándole a la mañana. También hacemos nuestro folklor, nuestra música, nuestra cultura y eso es lo que nos hace triunfar.